Bueno, hoy nos encontramos aquí en medio de la nada Un camino que conduce a un lugar que se llama El Encanto, El Encanto Colinas Me he quedado botado aquí Andaba con un amigo que lo llevaba hacia un lugar o un cafetal ahí Pero la cuatrimoto que andaba Me falló, de repente una... Iba bajando una cuesta Y de repente se quedó Se quedó que no agarraba cambios No sé si será el diferencial No sé qué puede ser Si serán los discos de clutch La verdad no sé Ya les voy a mostrar dónde está la cuatrimoto Por ahí está La vamos a acercar un poquito Y la vamos a acercar Por ahí está la cuatrimoto Le tenemos Bajando esa cuesta Pues cuando yo quiero meter cambios aquí Ya en esa parte plan Plano aquí de ahí No agarraron los cambios No sé qué pasará Estoy haciendo una... Buscando señalando en esta montaña aquí Estoy bastante... Bastante largo Me falta subir toda... Toda esa pendiente A ver si puedo agarrar señal Porque aquí no hay ni señal de teléfono No hay señal Vamos a seguir caminando aquí A ver si podemos encontrar un poco de señal Estamos perdidos porque no sé Ni cómo se llama aquí donde estoy quedado Un lugar bastante solo No hay... No hay casas alrededor No hay ninguna casa Solamente fincas de café Y muchos árboles Yo creo que la señal... Que no hay señal se debe a que Hay bastante neblina Hay bastantes nubes Es probable que por eso no... No haya suficiente señal de celular aquí Pero me estoy alegrando Porque parece que viene... Saliendo el sol un poco fuerte Entonces eso me va a ayudar Así que vamos a subir este videíto Por las aventuras en la carretera Que tenemos con estos aparatos Que no sale bien de casa Pero al final no sabe Si va a llegar al destino que tiene previsto Uno, pero bueno Vamos a estar subiendo este videíto Para mostrarles a ustedes Voy a estar subiendo otro videíto ahí De un puente que hay bien bonito Aquí en esta zona ¿Verdad? Y voy a tratar de bajar esta montaña Voy a terminar este video Porque puedo caerme aquí Y quebrar este... Este celular Bueno, los dejo